De las composiciones originales, compa Nitro Vamos a jalarnos viejo con este corridazo Jálese, compa César No sé cómo empezar lo que les tengo preparado Muchas humillaciones de las que yo he pasado La gente doble cara y yo siempre me la he topado Aparenta ser otros cuando los tienes a un lado La pinta siempre engaña, un día me lo dijo mi viejo Y de eso me di cuenta cuando me metí en el ruedo Respetar a la gente siempre ha sido un privilegio No me ando con mamadas, yo siempre he sido derecho Qué tristes son las cosas cuando confías en la gente Y luego te das cuenta que es pura gente corriente Que con el billete pueden ser lo que ellos quieren Pero aquí se la pelan, siempre he sido inteligente Y al que le quede el saco, que se lo ponga Puro cuatro de oro de Juana He sido reservado siempre con la frente en alto Pocos amigos tengo, los cuento con una mano Y eso lo comprobé cuando me hicieron a un lado Se ven mejor callados que hablar con unos payasos Mi escuadra me protege por donde quiera que yo ando No detengo a la muerte, tranqui me la he navegado Con tenis valenciaga siempre me verán portando Allá en la piniquera me paseo por todo el lado Qué tristes son las cosas cuando confías en la gente Y luego te das cuenta que es pura gente corriente Porque con el billete pueden ser lo que ellos quieren Todo esto lo he vivido y ya no me he cuentado a veces Y luego te das cuenta que es un par deuda No te das cuenta que es un par deuda No te das cuenta de lo que ellos quieren